Hola que tal, buenos días amigos televidentes, que grato placer como siempre compartir con ustedes a través de esta magia llamada la televisión, como siempre trayendo la tertulia aquí en el Yankee Stadium y hoy nos acompaña a mi izquierda, Neftali Medina, uno de los cronistas más importantes del habla hispana aquí en el Bronx Nueva York y también Antonio Dolciné, cariñosamente el cachorro de Santiago también una de las voces privilegiadas de los narradores y analistas del béisbol y cualquier otro deporte que usted no se imagina, este hombre es completo, comienzo con Dolciné, buenos días Dolciné, bienvenido a nuestro espacio Gracias por invitarme, bueno estamos viendo el inicio de una interesante serie de Gabriel y Neftali los Yankees en una, hablaba con Neftali en off, una prueba de fuego, estos partidos ante Detroit son interesantes y luego restan juegos contra los indios de Cleveland y yo creo que los Yankees con todos los problemas otra vez lo mismo del año pasado, muchas lesiones, jugadores importantes que no han tomado el ritmo entran y salen, sin embargo el equipo está en competencia, batallando, tratando de colarse por su división y batallando por un comodín, o sea que yo creo que todavía quedan muchos partidos para que los Yankees sigan batallando, pero esta va a comenzar a ser la prueba, o sea, contra un equipo que te va a poner a ganador el primo Sayon a tirar, una alineación súper balanceada, pero están en la magia del Bronx vamos a ver como los Yankees pueden sacar ventana Continuamos con la tertulia, vamos, tipo ping pong, va y viene, bienvenido Medina David se enfrenta a golear, literalmente hablando, Detroit contra los Yankees los Yankees jugando factor suerte, Detroit jugando con los mejores jugadores tal vez de la liga americana Bueno, yo diría que esto es un ajedrez, porque los Yankees este año no están haciendo su trabajo en casa se le ha hecho muy difícil, se está jugando mejor pelota fuera que en casa y enfrentarse a un equipo del poder de los Tigres de Detroit y a tres San John es la prueba de fuego, es la prueba de fuego para los Yankees si los Yankees sobreviven en esta serie, tienen que ganarle a Cleveland y enfrentarse entonces a los jugadores de Baltimore que vienen y yo diría que esta tres serie ahora mismo es la que marca el eslabón principal que puede lanzar a los Yankees en una post temporada Michael Pineda ya comenzó a lanzar en las menores al parecer estará con nosotros a final del mes de agosto o antes y el equipo de los Yankees por fin tiene una noticia buena después de tantas noticias malas entra Drew en un cambio y los Yankees están cambiando la cara y siguen jugando a que si se puede es que han tratado de conseguir lo que está en el mercado acuérdate que los Yankees tienen un boy muy alto, mucho dinero no pueden tomar peloteros que son muy caros o sea, porque van a abultar su nómina además no todos hacen negocio con los Yankees, vamos a estar claros o sea, entonces han tratado la gerencia de traer, de hacer lo mejor posible para esta recta final, y como tú apuntabas, bueno vamos a ver cómo vienen estos jugadores Drew, Martin Prado, jugadores que van a tratar de hacer química con el conjunto de los Yankees de Nueva York en un momento en que el equipo necesita cierta estabilidad que no me salga nadie de la alineación y vamos a ver cómo puede armar el equipo Girardi, el cuerpo de coaches ajustar al trabajo que ha estado haciendo la gerencia en los últimos días El gigante de Brooklyn, de Libertán, se ha hecho un trabajo fenomenal con los Yankees de Nueva York en las últimas semanas Muchos piensan que está haciendo demasiado lanzamiento y que podría afectar el brazo del gigante que anda rondando las 100 millas Eso es lo que se está mirando Se pensaba que iba a lanzar aproximadamente lo máximo lo tenían 125 innings eran lo máximo que tenían y está próximo está próximo y está lanzando dos cines en cada juego Eso le ha ido afectando Parte de eso fue el honrón que le metieron O sea, tú estás viendo la eficacia de su lanzamiento pero ya le están viendo la bola O sea, lo están sacando muy a menudo Tremendo el análisis de estos dos conocedores de la materia Pero no me puedo despedir sin preguntarle al cachorro Los Orioles de Baltimore Todos pronosticamos en la temporada de frío que iban a tener una escuadra temerosa La tienen y se mantienen en la cima ¿Podrán llegar como ganadores de la división del Este el equipo de los Orioles? ¿O puede haber un resbalón? Y ese resbalón llamarse Los Pájaros Azules de Toronto Es lo que espera Toronto y lo que esperan los Yankees que Baltimore no siga jugando tan bien Recuerden que Baltimore no había tenido una mala racha La tuvo y se recupera Toronto sí entra en mala racha y Baltimore asalta el primer lugar de la división y los Yankees pudieron mantenerse entre segundo y tercer lugar Yo creo que el asunto de los Orioles es a ver si su picheo tanto abridor como del medio puede responder Su ofensiva ha estado balanceada y que no haya que salga ningún tipo de esos jugadores que está haciendo el balance ofensivo de la alineación o sea es un equipo defensivamente ni hablar o sea con Machado Scott Hardy o sea los jardines está muy bien su picheo vamos a ver como como va en esta recta final de los Orioles una división de salto y brinco esa es la división del este unos arriba por cuatro otros abajo por cinco otros que temen que se recupere el equipo del Bronx los rayados todavía no pierden la esperanza nosotros les decimos les acompañamos en Mundo Fox Medina Valcácer y Dolcine hasta la próxima amigos